Vamos a platicar el día de hoy sobre cómo enmascarillar. Esta es una técnica muy buena, ya que nos permite proteger alguna zona que tenemos en nuestra pintura y que no queremos cubrir. O también nos puede ayudar a hacer algunas líneas o algunos contornos mucho más definidos. Puse aquí un poquito de masking tape. Y vamos a ver que a la hora de aplicar el color y retirar nuestro masking tape, esto sucede. No nos da un contorno muy preciso, sino que la pintura como que pasa, atraviesa el masking tape. Por la parte de abajo y ensucia un poquito nuestra línea. Lo que podemos hacer para tener líneas mucho más definidas es aplicar primero una capa del mismo color que tenemos en la base. Podría poner este mismo color verde o puedo aplicar también un color transparente. En el caso del acrílico, puedo utilizar un gel transparente, un medio para veladuras o un medio. Vamos a dejar secar y vamos a ver qué es lo que pasa. Aquí tengo otro ejemplo, puse ya el masking tape y aquí en este caso utilicé el mismo color que tengo en la base, es decir, el mismo gris. Lo apliqué sobre el masking tape en lugar de utilizar el color transparente. No hay ningún problema. Vamos ahora aplicar nuestra pintura. Esperamos a que seque perfectamente antes de retirar el masking tape. Y ahorita lo voy a hacer para fines prácticos cuando la pintura está aún fresca. Pero vamos a ver que tenemos una línea mucho más limpia, mucho más definida. Ok. Ahora, otro material que podemos utilizar es esta goma para enmascarillar. Drawing gum. Esta se utiliza principalmente para trabajos con acuarela. Pero realmente nos funciona para cualquier otra técnica. Nos puede funcionar para pintar con acrílico, pintar con óleo. Se aplica muy sencillo sobre papel, sobre otra pintura. Digamos, les digo, una pintura que esté pintada con óleo, con acrílico. No hay ningún problema. La pueden utilizar. Y la ventaja de esta goma es que le pueden dar la forma que ustedes deseen. Esperamos a que seque, pintamos sobre esta como pintamos con el masking tape. Y cuando seca, es muy fácil retirarla. Únicamente tallamos con nuestro dedo. Y vamos a ver que se retira perfectamente la cinta. Esto nos puede ayudar a hacer algunos efectos. Por ejemplo, aquí ya estuve pintando este árbol. Tenía mi base de color verde. La enmascarillé. Y sobre esta hice un fondo con algunas texturas, algunas manchas. Pero vamos a ver que se conserva perfectamente la zona que está enmascarillada. Aquí puedo ver que se retira de manera muy sencilla en estas zonas la mascarilla. Y nos deja ver lo que teníamos debajo. La idea es que ustedes utilicen esta mascarilla de manera creativa. Es decir, en la forma en la que ustedes necesiten bloquear algo. Y sobre esto ir aplicando una pintura mucho más libre. Este es un pequeño ejemplo. Pero lo interesante es como lo van a utilizar ustedes. Si queda alguna duda pueden dejarla aquí abajo en los comentarios. Y no olviden suscribirse.